...es un mensaje de dos vías, como ves ahí en la imagen. Nuestra vía de venida tiene que ver con el rechazo y cómo enfrentar el rechazo en nuestra vida, el rechazo y las críticas. ¿Cómo hacer para enfrentarlo? Pero nuestra vía de ida habla de cómo evitar caer en la tentación de criticar y rechazar a los demás. Así que vamos a comenzar en esta mañana, antes vamos a orar para este mensaje de dos vías. Vamos a orar. Señor, en esta mañana no queremos, Señor, que este sea un tiempo más, Señor. No queremos desaprovechar este tiempo para que Tú nos hables, Señor, a cada uno de nosotros. Tú conoces nuestra vida, Señor. Tú sabes cómo somos. Tú sabes, Señor, la necesidad que tenemos, Señor, de aprender de Ti. La necesidad que tenemos de ajustar, Señor, nuestra vida a lo que Tú tienes para nosotros, Señor, que es lo mejor. Y, Señor, ayúdanos, Señor, a estar atentos a Tu Palabra, a poder, Señor, atraer convicción, Señor, a través del Espíritu Santo en nuestra vida, Señor. Y, Señor, queremos darte toda la gloria a Ti, Señor, en esta mañana. Que Tú seas la persona honrada, Señor. Y, Señor, también seas la persona a la cual deseemos nosotros honrar y servir en nuestra vida. Señor, muchísimas gracias. Te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, estamos hablando cómo enfrentar el rechazo y las críticas en nuestra vida. Les quiero contar la historia de una señora que realmente fue una mujer muy rechazada. Ella, cuando estaba en el vientre de su mamá, su mamá no quería darle a luz, entonces intentó abortarle, ¿no? Y, bueno, no se dio eso y ella nació en forma prematura. Pero lo que pasó es que desde el momento que ella nació, su mamá la abandonó, ¿no? Se la entregó a su papá. ¿Y qué hizo su papá? El papá se la dio a su mamá. O sea, a la abuela de la nena, ¿no? El problema es que la nena, que la abuela de la nena, participaba en prácticas de ocultismo, ¿no? Entonces, esta niña se tuvo que criar en todo ese contexto de ocultismo. Cuando, para escapar un poco de toda esta presión, de toda la vida que tenía y del rechazo que ella sentía, tomó la decisión de casarse a los 14 años. Cuando ella tenía 21 años, ella tenía 5 hijos. Y también, experimentando el rechazo en su matrimonio, su esposo había logrado poner en contra a sus hijos, contra ella, ¿no? Y también sus hijos y su esposo le abandonaron. Ella estaba desesperada. No sabía para dónde correr. Lo único que pensaba era en suicidarse. Y ella cuenta que escuchaba continuamente voces de burla, ¿no? Y de opresión en su vida. Pero un día conoció a Jesucristo en su corazón. Y realmente eso fue grandioso para ella. Pero luego seguía escuchando esas voces y seguía siendo oprimida por todo el rechazo que ella le había tocado vivir. También un día, hablando con un pastor, el pastor le desafió al perdón. Aquella, más allá de... Era terrible todo lo que había vivido, pero que tenía que perdonar. Y era una lucha tremenda. Dice que en ese momento le agarró un ataque de asma. No podía concentrarse en lo que el pastor le estaba tratando de guiar a hacer, ¿no? De poder pensar en qué personas le rechazaron durante su vida. Y ella, con pensar hacia quiénes ella estaba guardando rencor, ¿no? Entonces dice que ella empezó a escribir una lista. El pastor le animó a eso. Y escribió una lista de cuatro hojas, tenía su lista. De personas que realmente ella odiaba, ¿sí? Y no las había perdonado. Entonces, luego de un tiempo y de, a través de la palabra de Dios, ser desafiada hacia el perdón, ¿no? Ella decidió voluntariamente perdonar. Perdonar a esas personas. Y dice su testimonio que ella pudo encontrar, ¿no? La libertad en Cristo luego del perdón. Y algo lindo también es que ella experimentó que Dios la amaba realmente y que no la iba a rechazar, ¿eh? Como así había sido todo el contexto en su vida, ¿no? Y también algo tremendo que le pasó es que esas voces malignas empezaron a desaparecer de su vida, ¿no? A través de que ella conoció a Cristo y luego también pudo perdonar a las personas que continuamente le estaban rechazando en su vida. ¡Qué desafío, ¿no? ¡Qué desafío! Ahora, tal vez este no es por ahí el contexto de tu vida, o por ahí sí. Pero sí quiero decirte algo, que todos nosotros, en mayor o menor medida, en mayor o menor medida, hemos experimentado el rechazo o las críticas en nuestra vida. Tal vez estás en el trabajo y hay otras personas que son más preferidas que vos. Y vos ves que eso te lo hacen, te lo muestran, ¿no? Y eso realmente, ¿no? Te duele. Por ahí estás en tu casa y vos sentís que tus padres prefieren a otro de tus hermanos, ¿sí? Y eso también te duele, o nos duele, ¿no? Tal vez estás en el colegio y también ves que tus compañeros por ahí te rechazan por alguna característica que tenés de tu forma de vestir, o por tu forma de ser, o por tu apariencia física, ¿sí? Lo cierto es que creo que todos nosotros, en alguna medida, hemos experimentado y sabemos de qué se trata ser rechazados y ser criticados, ¿sí? Ahora, nuestra propuesta en esta mañana es esta. Debo cuidar que el rechazo o las críticas no impida mi crecimiento en Cristo, ¿sí? Esa es nuestra propuesta en esta mañana y quiero que eso te puedas llevar en tu corazón. La idea, los pensamientos y sentimientos de rechazo que nos afectan, porque muchas veces realmente nos afectan, ¿sí? pueden ser los principales impedimentos para nuestra madurez en Cristo. Entonces, uno dice, ¿pero por qué no puedo crecer en mi vida cristiana? Y tal vez el gran obstáculo sea que no sabés que el rechazo que te toca vivir afecta tu vida y realmente te tiene ahí atado y bloqueado para poder avanzar y crecer en tu vida cristiana. Entonces, es importante este tema, este tema tiene que ver con todos nosotros, ¿sí? Porque de alguna forma, les vuelvo a repetir, hemos sido rechazados o hemos sido criticados. Y eso duele, ¿eh? Porque a quién no le duele que lo hagan a un costado. Creo a todos, ¿eh? Nos duele. Y eso realmente les digo, cuando nosotros no sabemos tratar ese tema, eso afecta nuestro crecimiento, ¿sí? Y nos bloquea en nuestra vida cristiana de todos los días. Entonces, el desafío es, ¿cómo enfrentar el rechazo o las críticas? Acá vemos una nena habitual en el colegio, ¿eh? Que es de hacerte a un lado, ¿sí? Pero, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para enfrentar el rechazo y las críticas? Vamos a ver rápidamente en esta mañana, tres maneras. La primera, corrigiendo mi actitud defensiva. La primera, es importante esto. Vamos a ver tres maneras incorrectas de cómo enfrentamos el rechazo. Si vos te ves identificado en una, yo ahora se las voy a definir, pero lo importante es que si vos te ves identificado en una, vos decís, wow, esto me pasa a mí. Bueno, tenés que saber que esto es importante corregirlo. Es importante corregir estas actitudes defensivas que nos suele pasar a la mayoría. La primera actitud, tres posiciones defensivas, ahí, ¿eh? Contra el rechazo o las críticas. Esto es inovitable. Vos decís, yo no quiero que me critiquen, no quiero que me rechacen. Es imposible. Esto es algo, es parte de la vida, ¿sí? Vivir experiencias así. Hay un grupo de personas que frente al rechazo lo que hacen es controlar el sistema. Tratan de ponerse, es la persona que se quiere poner por arriba de los demás. Y de esa manera evitar, que lo rechacen o que lo critiquen. Estos forman parte de la plana mayor generalmente, ¿no? Buscan controlar a los demás. Son personas que procuran su aceptación y luchan por tener significación por medio de sus logros. Para ellos es importante tener cosas que son buenas. Por ahí decir, bueno, tengo que tener un título para sentirme importante y para sentirme que estoy por arriba de los demás. Yo soy médico, los otros no. Yo soy ingeniero, los otros no. ¿Verdad? Pero no está ahí. No es la forma de enfrentar el rechazo. Es si es bueno que seas ingeniero médico, pero no que tomes eso, que necesites eso para sentir que sos aceptado. ¿Sí? Y para evitar el rechazo en tu vida. Esta persona se sienten llevados a alcanzar la cumbre en toda situación. Porque ganar es su pasaporte a la aceptación y a su sensación de ser importantes. También, esto nos puede pasar de estar ahí buscando en cada área de nuestra vida ser perfectos. Y esto no lo vamos a lograr nunca. Entonces, sacate esa mochila de tu vida, ¿sí? Que te dice que tenés que hacer todo bien. Hay cosas que haces bien. Seguro, Dios te ha hecho, te ha dado talentos y te ha dado dones. Pero no todo. Entonces, si tenés la necesidad de que todo te salga bien y que para que todos te vean y todos te reconozcan y todos te aplaudan, no lo vas a poder lograr. Porque sos una persona imperfecta, como cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, no luches con eso. Con la aceptación a través de poder llegar siempre a la cumbre de todo. Estas personas se caracterizan por el perfeccionismo. El aislamiento emocional y se ven afectados por la ansiedad y el estrés. Espiritualmente, estas personas luchan con la idea de quedar bajo la autoridad de Dios y tienen poca comunión con Él. Son dados a controlar y manipular a los demás y las circunstancias para provecho propio, de modo que les cuesta ceder el control de sus vidas a Dios. En nuestras iglesias, estas personas compiten por ser el líder. Su motivación no siempre es servir a Dios, sino controlar su mundo, porque de ellos depende su sensación de ser alien. Estos controladores del sistema suelen ser muy inseguros. Entonces necesitan ahí, o gritar, o necesitan así, con su carácter, poner ahí que son ellos los que predominan. Y generalmente ellos suelen ser, o sea, muestran una fachada, así que uno ve, pero uno se da cuenta cuando profundiza en sus vidas que son personas inseguras, que tienen miedos. Estudios que se han hecho, sobre todo sobre las personas que han sido ejecutivos de empresas y que han tenido continuamente el trabajo de ser líder y de supervisar y controlar personas. Dice que cuando estas personas se jubilan, hay un estudio que dice que generalmente, después que se jubilan, ellos solo viven nueve meses más. Porque no pueden vivir con esa condición de que no están controlando a nadie. ¿Es esta tu forma de enfrentar el rechazo y las críticas en tu vida? Tal vez, veamos la segunda forma. Uno, decíamos que es quien, el que controla el sistema. Quiere estar por arriba, entonces lo controla. El segundo, acá está, podemos caer la mayoría de nosotros, son los que ceden al sistema. ¿Qué hacen? ¿Cómo enfrentan el rechazo? Cediendo al sistema. Aquí está el grupo más grande, que ceden al sistema. Continúan con sus esfuerzos por satisfacer a los demás. Pero sus fracasos los llevan a creer que realmente no son dignos de ser amados y que son inaceptables. Porque continuamente, tal vez a través del trabajo, de la familia, de amigos en el colegio, de amigos en el barrio, o tal vez practicando algún deporte, han encontrado que el rechazo, y eso los ha afectado, y ellos han creído ese mensaje, que realmente no soy bueno, soy un inútil. Entonces se sienten así como ese hombre ahí aplastado por el fracaso. Y realmente son personas que se sienten inaceptables. Y es muy difícil así, crecer en la vida cristiana, si uno se siente así. El sistema dice, ¿qué dice el sistema? Los mejores, ¿quiénes son los mejores? Los más fuertes, los más hermosos, son los que son alguien, esos son los mejores. Los que tienen dinero, eso, ahí como una pena lo que pasó con este hombre, Ricardo Ford, ¿no? Una imagen de una filosofía del mundo, que tuvo la paga de lo que vivió. Y tal vez la mayoría no lleguen así a ese extremo, pero van por el mismo camino. Y uno no tiene que salir de ese sistema, porque ese es el sistema del mundo, que está liderado, dominado por el pensamiento de Satanás. Entonces, seguimos por aquí. Los que no calzan en tales categorías, de ser los más fuertes, los más hermosos, los que tienen más dinero, o sea, que somos la mayoría de nosotros, estamos fuera y somos derrotados ante el falso juicio de la sociedad acerca de nuestro valor. Señor, mi hermano y amigo, estás tal vez corriendo detrás de esta forma de pensar que solo valés si sos lindo, si tenés facha, valés. Si no, hacete un costado, porque van a pasar los lindos. Solo valés si tenés algo, si tenés dinero, valés. Si no tenés un peso, correte, mi querido, que ahí van los millonarios. O, ¿qué podés decir? O si tenés un montón de cosas. Hay que salir de esa forma de pensar. No hay que dejarse engañar por esa forma de pensar. Nuestro valor no está ahí. Como resultado, un gran segmento de la población está plagada por la sensación de indignidad, el complejo de inferioridad y de autocondenación. Producto de haber sido machacados con la idea de que los que sirven son los que son los mejores, los más fuertes, los que se destacan. Los otros no sirven. Por eso, hago un paréntesis que se me viene ahora, por eso a veces uno tiene que, a ver, vuelvo al ejemplo de la semana. Uno es bueno competir. El tema a veces ya es bueno reconocer al primero. Pero uno se pregunta qué pasa con el resto. Entonces ahí es uno, cuando nos toca hacer alguna actividad y eso, tenemos que evaluar eso y si bien, bueno, es bueno reconocer al que se destacó, pero nunca debemos dejar de reconocer el esfuerzo de todos. Porque si no, estamos transmitiendo la misma filosofía, que valen los que son los mejores. Y no es eso, ¿sí? Porque producto de eso, de pensamientos, así, viene la sensación de indignidad, el complejo de inferioridad y de autocondenación. Estas personas tienen problemas para relacionarse con Dios. Suelen culpar a Dios por su triste condición y tienen dificultades para confiar en Él. Y claro, ellos piensan, si Dios en esta área me hizo así, inservible, ¿por qué voy a confiar en Dios en otra área? Seguramente me va a ser igual y va a pasar lo mismo. No va a resultar, voy a fracasar. Generalmente estas personas piensan de esta manera. Al ceder al falso juicio del sistema, estas personas solo pueden esperar mayores rechazos. El sistema los ha rechazado y por lo tanto encuentran que es fácil rechazarse a sí mismos. Todo éxito o aceptación que se les presenta será cuestionado o puesto en duda sobre la base de lo que ya creen acerca de sí. Se me ocurre personas que he conocido que tienen ese pensamiento de sí y por ahí vos te das cuenta que la persona por ahí se destaca en algo, pero no puede ver eso porque ya compró otra idea, que la idea de que es incapaz, de que no sirve. Y no es así, ¿no? Porque Dios a todos nos creó de diferentes formas y a algunos le dio el talento en alguna área y a otros en otra. Pero no es que a ninguno Dios le dio el talento en todo, ¿no? Y a otro no le dio nada, ¿no? Sino que Él nos ha creado de la mejor forma a cada uno. No compremos el pensamiento del mundo. No lo compremos. ¿Cuál es la tercera forma de enfrentar el rechazo? Una es controlar, otra es ceder. La otra es me rebelo contra el sistema. Estos son los rebeldes y los desechados que responden al rechazo diciendo no te necesito. Mirá, la verdad, lo que decís no me importa, ¿sí? No te necesito a vos, no necesito tu amor, no necesito tu atención, lo que vos me decís no me importa. Y se rebelan contra el sistema. Interiormente anhelan ser aceptados, pero no reconocen su necesidad. Con frecuencia destacarán la rebelión vistiéndose o comportándose de un modo objetable para la generalidad de la población. Ah, ustedes van así. O ustedes se comportan... Yo me voy a comportar de otra manera, porque está la actitud de rebeldía. Los rebeldes están marcados por el odio contra sí mismos y por la amargura. Son irresponsables e indisciplinados. Ven a Dios como si fuera otro tirano, alguien más que trata de oprimirlos dentro de un molde socialmente aceptable. Se rebelan contra Dios como se rebelan contra todo lo demás. Qué importante que podamos ver si realmente estamos en algunas de esas tres formas de enfrentar el rechazo. Recordá que la consigna era la manera de enfrentar. Habíamos dicho que era corrigiendo mi actitud defensiva. Si tu actitud es querer controlar, no es la manera. Si tu actitud es ceder, tampoco es la manera. Y tampoco es la manera de rebelarte. Si estás ahí, tenés que entender en esta mañana que es muy importante cambiar esa actitud. Corregir esa idea en tu vida. Y salir de esa carrera. La segunda manera, rápidamente. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Primera manera, corregí tu actitud defensiva. Segundo, salir del sistema desenfrenado de este mundo. Salí. El sistema del mundo. ¿Sí? Uno tiene dos opciones. O está el sistema del mundo o el sistema de Dios. En el sistema del mundo, tenemos ahí un versículo que dice No amen al mundo, ni nada de lo que haya en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. ¿Sí? Entonces, hay un sistema, que es el sistema del mundo. En el sistema del mundo, algunos ganan, algunos pierden, hay competencia, predomina el egoísmo. ¿Sí? Y nosotros vivimos en el sistema del mundo. ¿Sí? Pero nuestro desafío es no conducirnos bajo esas reglas. Entonces, si vos te das cuenta que en tu trabajo están todos compitiendo por un puesto o están compitiendo por agradar a una persona y están compitiendo por otras cosas, ¿lo que tenés que hacer qué es? ¿Salir de tu trabajo? No. No es que tenés que irte de tu trabajo. ¿Sí? Solo tenés que decidir salir de esa carrera. Decir que compitan ellos. Yo no voy a competir. Yo voy a honrar al Señor. Voy a trabajar de la mejor manera. Lo voy a hacer como, dice la Biblia, como que lo estoy haciendo directamente para Jesucristo. Con todo mi corazón. Pero no me voy a dedicar. Voy a salir. Voy a correrme. Que sigan ellos corriendo detrás de eso. Pero yo así no voy a vivir. Es una decisión. Que la tomás vos y la tomo yo. ¿Y sabés la paz que puede traer a nuestra vida? Y la piedra grande que podés sacar de tus espaldas. Cuando simplemente decidís, yo me corro. Que sigan ellos con esto. Pero yo así no voy a vivir. ¿Se entiende? Qué importante que lo puedas entender. Entonces, pero después está el sistema del reino de Dios. ¿Qué dice? Jesús dijo, al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Sí? A ninguno. ¿Tenés plata? No importa. ¿Sos lindo? No importa. ¿Sos alto? Bajo, gordo, flaco. ¿De dónde? ¿De qué país sos? ¿Fuiste a la primaria? ¿Fuiste a la secundaria? ¿De qué trabajás? Al que a mí viene, no le echo fuera. Tremendo, ¿no? ¿Qué diferente es el sistema del mundo con el sistema de Dios? Por tanto, dice, recibíos los unos a los otros. Pablo decía, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Qué lindo, ¿no? Ahí esa tiene que ser nuestra actitud. Aquí todos ganan en el reino de Dios. ¿Sí? Dios ama a cada hijo suyo por igual. Somos amados y aceptados incondicionalmente por Dios. No estamos en competencia unos con otros. Y ahí hay un texto que Pablo decía, nosotros no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con quienes se alaban a sí mismos. Cuando ellos se miden con sus propias medidas y se comparan unos con otros, no demuestran buen juicio. ¿Sí? Entonces, nosotros no deberíamos vivir de esa manera, comparándonos con otra persona. Hay un lugar necesario en el cuerpo de Cristo para cada uno de nosotros. ¿Sí? No es que algunos son necesarios. Todos son necesarios. Y si hay algo que también nos proponemos en nuestro desafío como pastores, es nunca transmitir la idea de que para vos no hay lugar en esta iglesia, ¿no? sino que sí, que cada persona tiene las puertas abiertas para involucrarse en la iglesia, para servir al Señor, para sentirse parte de la iglesia. ¿Sí? Entonces, eso es porque hay lugar para todos en la casa del Señor. Cuando ayudamos a que otro tenga éxito, tenemos éxito nosotros. ¿Sí? Algunas verdades prácticas. El sistema del mundo no puede determinar lo que valés. Podés anotar ahí en tu bosquejo. Pedro decía, acercados a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. ¿Sí? El sistema del mundo no puede determinar lo que valés. Esto ya lo venimos diciendo cada domingo. Y es importante que vos entiendas esto y pienses de otra manera. Que no entiendas que tu vida vale si tus compañeros del colegio te aplauden o te aceptan. Si tus familiares están también aceptándote, entonces tu vida vale. No, tu vida vale por lo que sos en Cristo Jesús. Y vale mucho. Cristo murió por vos. Ahí cuando se puso en la balanza tu vida, Dios del otro lado puso la vida de Cristo. Por eso Él murió por vos. Y si has recibido continuamente el mensaje de que no servís, no valés, que sos una porquería, que sos un inútil, que no, que no, que no. No es así para Dios. Porque Dios te ha creado. El Salmo 139 decíamos otros domingos, dice que Él te ha formado en el vientre de tu madre. Personalmente, mi amigo, tu vida tiene valor para Dios. Entonces no permitas que el mundo marque el valor que vos tenés. No, no. Eso no. El valor que vos tenés no lo marca el mundo, lo marca Dios. ¿Sí? Creé esto, porque esto es una verdad bíblica. Tu lealtad la debes a Cristo, no al mundo. ¿Sí? Cuídense. Fíjense el concepto de Pablo, qué hermoso. Cuídense de que nadie os engañe mediante filosofías y huecas sutilezas. Trabesas que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero no van de acuerdo con Cristo. ¿Sí? Tu lealtad la debes a Cristo, no al mundo. Tercer lugar. Vamos, más rápido todavía. A ver. Respondiendo a las críticas, ¿cómo responde? La tercera manera es, la primera vez decíamos, es corregir mi actitud defensiva. La segunda es salirme de ese sistema desenfrenado del mundo. Y la tercera es respondiendo a las críticas sin defensa. ¿Cómo es eso? Sería como decir, a la defensiva sin defensa. ¿Pero se puede hacer eso? Claro que sí. ¿Cómo respondemos a quienes no nos aceptan? ¿Debemos estar a la defensiva? Hay dos razones para no responder en forma defensiva a la crítica negativa que el mundo te hace. Primero, si estás equivocado, no tienes que defenderte. Si alguien te critica y lo hace con razón, no tenés que defenderte. Tenés que ir y pedirle disculpas. ¿No? Y no tenés que dejar que sentirte mal porque alguien, porque tu orgullo es afectado. No. Tenés que tener la humildad para reconocer que te equivocaste. Y bueno, lo mejor que podés hacer es ir a pedir perdón. ¿No? Pero no entrar ahí a defenderte, a pensar que no servís, o un montón de otros pensamientos que vienen a la mente. Después también, si estás en lo correcto, no necesitas defensa. ¿Sí? Fíjense lo que Cristo hacía. ¿Quién? Cuando le maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esa fue la actitud que el Señor tuvo. Y nosotros también, te digo, qué lindo es que podamos vivir cada uno entendiendo esto. Que no es que se tiene que uno defender de todas las personas. Si te equivocaste, tenés la posibilidad de pedir disculpas. Si te acusan por algo que vos no hiciste, podés dar explicaciones, podés explicar qué es lo que pasó. Pero si no tenés la posibilidad, tenés que entender que, bueno, que el Señor es el que se va a ocupar de ese tema. Que el Señor se va a ocupar de cuidar tu vida y el Señor también se va a ocupar de la otra persona que te critica. Pero no tenemos que desesperarnos o sentir que alguien ha afectado nuestro orgullo. Tenemos que saber que Dios es el que nos defiende. Entonces, vivamos tranquilos en cuanto a eso. Muy bien, rápidamente, vía de venida, cómo enfrentar la crítica. Ya lo dijimos, pero la vía de ida, y rápidamente lo vamos a hacer, cómo no caer, porque también esto es importante, en la tentación a criticar o rechazar a los demás. Ahí está el juez mirándote, que dice, dejá de juzgar a los demás. Todo cristiano debe evitar la crítica y el rechazo a los demás. Dice Romanos, así que tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. ¿Cómo puedo evitar caer en la tentación de criticar o rechazar a los demás? También es muy habitual. Es habitual recibirlo y a veces es muy habitual también nosotros caer en el mismo error. Rápidamente, algunos consejos. Enfocate sobre tus responsabilidades. Esto es muy importante. Satanás también nos tentará para que nos concentremos en nuestros derechos, en lugar de hacerlo en nuestras responsabilidades. Vos tal vez dirás, mis derechos. Esos son mis derechos. Un marido puede atacar a su esposa porque piensa que tiene el derecho de esperar que ella se someta. Vos tenés que someterte porque ese es mi derecho. ¡Guau! Otro derecho. La mujer puede reprender a su marido, retarle con toda la bronca porque espera que él sea su líder espiritual. Ese es mi derecho. Los padres pueden arrasar con la vida de sus hijos porque piensan que es su derecho exigir la obediencia. Los miembros levantan un escándalo en la iglesia local porque creen que sus derechos han sido violados. Tal vez por los pastores o tal vez por otros hermanos. Pero ¿qué de mis responsabilidades? Acordate que el desafío es enfocate, no en tus derechos, enfocate en tus responsabilidades. De esa manera vas a evitar la crítica. Marido, no es tu derecho tener una esposa sumisa. Pero tu responsabilidad es ser un marido amoroso, cariñoso. El ser cabeza no es un derecho que hay que exigir, sino una responsabilidad tremenda que hay que cumplir. Son dos cosas diferentes. Entonces, para los chicos que se van a casar algún día, vos me tenés que ser sumisa. Eso no va. ¿Sí? Sino va tu responsabilidad de liderar a tu esposa con amor y cariño y guiarla también, respetarla y tener la responsabilidad de ser su líder. La esposa, no es tu derecho tener un marido espiritual, pero tu responsabilidad es ser una esposa sumisa que apoya. Padre, su derecho no es esperar que los hijos sean obedientes, pero su responsabilidad es criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Miembros, ser miembro de una iglesia local es un privilegio increíble, no un derecho. Este privilegio viene con la sobrecogedora responsabilidad de conducirse como hijos de Dios y de amar a Dios y a su pueblo. Dios nos recompensará por lo bien que cumplimos nuestras responsabilidades. Bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Decía el Señor en Mateo 25. No nos va a hablar. ¿Y cómo te fue? ¿Pudiste lograr abarcar todos tus derechos? No. Si no, va a estar sobre nuestras responsabilidades, lo que Él nos pidió a nosotros. ¿Estamos? Entonces, enfocate en las responsabilidades. Número dos, para evitar caer en la tentación de criticar y rechazar a los demás, no representes el papel de la conciencia ni del Espíritu Santo. A veces tenemos la tentación de tomar el papel del Espíritu Santo o de la conciencia en la vida de alguien en aspectos en que la Escritura no es específica. Mi hermano querido, es bueno que ayudemos y aconsejemos a las personas. Es muy bueno. Pero yo veo que a veces hay una, es como una cornisa, ¿no? Donde es fácil a veces irse para el otro lado de la crítica, ¿no? Y decir, bueno, mirá, esto no está bien, esto no está bien, esto tampoco, esto tampoco. Y por ahí son situaciones donde la Biblia no da claridad en cuanto a esa situación. Pero como nosotros por ahí lo adoptamos a través de una tradición o de un gusto, ¿no? Entonces podemos tener la tentación de criticar a los demás diciendo que se tienen que conducir de tal o cual manera. Es bueno sí aconsejar y decir, mirá, yo creo esto y te aconsejo esto, esto creo que es lo mejor. Pero es bueno que dejemos que el Espíritu de Dios sea el que haga la obra en la vida de la persona y no nuestro control o nuestra regla, ¿no? ¿Se entiende? Es algo que es muy ahí al filo, ¿no? Y uno tiene que tratar de no caer en la crítica, ¿no? Pero sí poder ayudar a los hermanos y darle tu opinión de lo que vos pensás sobre algunos temas. Tres, ayudar al otro a corregir su conducta, no denigres su carácter. ¿Hay ocasiones cuando los cristianos deben confrontarse en cuestiones de conducta? Sí. Dios nos pide que nos confrontemos y restauremos a quienes han violado claramente los límites de las Escrituras. Jesús ordena, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Estando tú y él solos, si te oyere has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Algunas distinciones. La disciplina es una cuestión que tiene que ver con una conducta observada y comprobada. Pablo decía, hermano, si alguno es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Se nos ordena confrontar a los demás acerca de pecados que hayamos observado. No tenemos que juzgar a la persona. Juzgar es responsabilidad de Dios. Y ahí está el versículo que ya habíamos leído. Quiero darle algunos ejemplos en cuanto a esto rápido. A ver si los tengo por aquí. Por ejemplo, si vos encontrás a tu hijo que dijo una mentira, es bueno que le marques esa situación que observaste. Dijiste una mentira. Ahora, si vos le decís, vos sos un mentiroso, vos sos un... No, eso es otra cosa. Ahí ya estás metiéndote en su carácter y denigrando su persona. Pero sí es bueno que vos puedas, si te toca hacerlo con tu hijo, confrontarlo. Mirá, vos me dijiste una mentira. Y que trates ese problema observado, pero que no lo corras con la idea de que él es un mentiroso. ¿Se entiende? Son dos cosas distintas. Y es bueno tenerlas en cuenta. Tenemos que ayudar a las personas para que sean responsables por su conducta pecaminosa. Pero nunca denigrar su persona. Cuando confrontás a otros, debe ser sobre la base de algo que has visto o oído personalmente. No sobre algo que sospechás o que te lo ha dicho un pajarito. ¿Se entiende? Me decís, me escuché esto. Bueno, y vos sos... No es así. Y uno tiene que tener cuidado de eso. Estamos hablando de cómo evitar la crítica y el rechazo hacia los demás. Expresá tus necesidades sin juzgar. Debes comunicar tu necesidad sin criticar y rechazar. Dilo de tal manera que no ataques el carácter de la otra persona. Y ahí tenemos un cuadro. Por ejemplo, la esposa le puede decir a su esposo, ya no me amás. ¿Sí? O otra persona puede decir, me haces sentir como que no valgo nada. O un amigo le puede decir a otro, nunca me escribí. O una amiga otra, nunca me escribís ni me llamás. Pero uno puede expresar su necesidad, ¿no? Insatisfecha. Pero hacerlo de otra manera. Y el desafío es cambiar el tú, acusador, a un yo que expresa mi necesidad sin culpar a nadie. Entonces, en vez de decir, ya no me amás, podés decir, no me siento amada, ¿no? Que es distinto. En vez de decir, me haces sentir como que no valgo nada, uno podría decir, me siento como una persona sin valor, sin importancia. Nunca me escribes ni me llamas. Te extraño cuando no nos comunicamos regularmente, ¿no? Es distinto como lo expresamos. Cuando no acusás, permitís que Dios trate la conciencia de la persona, respondiendo libremente a tu necesidad, sin ponerse a la defensiva contra tu ataque. ¿Se entiende? Si vos vas con los tapones de punta, ¿cuál va a ser la primera cosa? El otro se va a querer defender, ¿no? Instantáneamente. Pero entonces podés transmitir, expresar tu necesidad de otra manera. ¿Sí? Qué importante es aplicar esto en nuestra vida familiar de todos los días, ¿no? De tener cuidado de no transmitir algo acusando a la otra persona. ¿Sí? Vos nunca lo podés hacer de otra manera, ¿no? Debes saber que las necesidades insatisfechas son las áreas de mayor tentación de Satanás. Debes aprender a quebrar tu orgullo y poder expresarlas de una manera correcta. ¿Sí? Y ya terminando, un recurso de Dios para hacer frente a tus necesidades son los demás creyentes. Y esto es importante. Es importante saber que Dios obra en nuestras vidas por medio de relaciones interpersonales. Sabés que por eso la Biblia habla mucho de los unos a los otros, ¿sí? Y ese es el desafío que tenemos, que es relacionarnos con las personas, ¿sí? Por eso voy a decir algo así, general. Es muy difícil, si vos querés crecer en tu vida cristiana, que vos no dejes que otros creyentes sean parte de eso. Porque Dios ha diseñado esto para eso, para que otros te puedan ayudar, ¿sí? Entonces tenés que dejar que otra persona te pueda ayudar, ¿sí? Así vos vas a poder realmente, otro va a poder escucharte y ayudarte en la situación que estás viviendo. Pero si te aislás, va a ser imposible. ¿Se entiende? Muy bien. Vamos a orar y quiero pedirte que ahí, en tu interior, podamos hablar con el Señor, puedas hablar con el Señor. Amén.